Gracias a todos los que están haciendo Suscríbete 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 Tengo un lamento con mi vida ¿Qué tal te espera? Es el rutín que me lleve por las rutas de Argentina Las argentinas, las argentinas, las argentinas Hasta aquí Chicos y muchachos nos esperan ya Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicos y muchachos nos esperan ya Pero nadie nos crece, no Tengo un lamento con mi vida Es el rutín que me lleve por las rutas de Argentina Llevamos buenas cosas, las argentinas, las argentinas Tengo un lamento con mi vida Chicos y muchachos nos esperan ya Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicos y muchachos nos esperan ya Pero nadie nos quiere llamar Tengo un lamento con mi vida Tengo un lamento con mi vida Tengo un lamento con mi vida Es el rutín que me lleve por las rutas de Argentina Las argentinas, las argentinas Las argentinas, las argentinas Las argentinas, las argentinas, las argentinas Las argentinas, las argentinas, las argentinas Chicos y muchachos nos esperan ya Chicos y muchachos nos esperan ya Pero nadie nos quiere llamar Tengo un lamento con mi vida Es el rutín que me lleve por las rutas de Argentina Lasarcina, las argentinas, las argentinas Las argentinas, las argentinas ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!